hola amigos en este vídeo les voy a explicar cómo sacar un relé de una tarjeta electrónica e instalarlo en otra tarjeta para ello vamos a utilizar un extractor de estaño, pasta de soldar y un cautín el relé del lado de las pistas va a tener cuatro terminales 1 2 3 y 4 los debemos calentar y colocarle pasta de soldar y estaño toco un poquito de pasta de soldar a la punta del estaño ahora voy a aflojar el estaño viejo con el estaño nuevo voy a colocar el estaño junto con la pasta de soldar y la punta del cautín en dos cuatro terminales espero que caliente y ya afloje el estaño viejo ahora debo utilizar el extractor de estaño, el extractor de estaño tiene un depósito acá en este botón negro lo pulso lo empuja hacia abajo hasta que baje todo el resorte y luego cae en una pestaña esa pestaña la voy a desactivar con este botón y en ese momento cuando él cuando se suelta tiene la suficiente fuerza para absorber el estaño cuando está derretido entonces en el momento que se derrite el estaño con la punta del cautín ya debemos tener activo el extractor de estaño y colocarlo justo en el terminal caliento la soldadura coloco el extractor de estaño justo sobre el terminal con el estaño derretido y pulso el botón y como pueden ver lo quedó el terminal todo el estaño quedó removido lo vamos a hacer con los cuatro terminales fíjense cómo ya llegó tres terminales caliento el estaño activo activo el extractor de estaño y lo colocó sobre el estaño fundido y ya así como quedó fíjense ya tenemos prácticamente el relé lo tenemos suelto también pueden con un destornillador de para pequeño después de haber quitado el estaño empujar un poquito hacia afuera por las esquinas donde están las terminales y de esa forma ya tenemos nuestro relé a ahora sí lo vamos a soldar en la otra tarjeta lo que vamos a hacer es hacer coincidir las puntas acá está la bobina de mando y acá está los pines de la línea y la señal que va hacia el compresor entonces los hago coincidir aquí y luego ahí se puede observar las cuatro las cuatro puntas de el relé que ya atraviesa en la placa le colocó un poquito de pasta de soldar a la punta del estaño y luego con la punta del cautín caliente voy a ir colocando estaño a cada una de las terminales vamos a esperar que rellene todo el terminal dejamos que caliente un poco y ahí está suficientemente caliente retiro el cautín y espero varios segundos a que se seque el estaño ya tenemos una terminal conectada vamos con la siguiente aplicamos la misma fórmula le colocamos un poquito de pasta de soldar a la punta del estaño y esta esa punta la vamos a colocar en el terminal y vamos rellenando vamos a agregarles estaño suficiente para que quede bien soldado y aquí espero que derrite el estaño y suelto el cautín suelto la punta del cautín espero que seque la soldadura continuamos con el procedimiento para ejercitar un poco le coloco suficiente pasta de soldar voy agregando estaño y ahora sí espero que caliente debemos empujar un poquito el relé de la parte de abajo para que salga la terminal tres terminales soldadas y nos falta una sola luego de esto vamos a hacer unas pruebas con esta tarjeta para ver si funciona correctamente y si está dañada la vamos a reparar en un próximo vídeo por eso es que le estoy colocando el relé acá para hacerle las pruebas fíjense que ya tenemos las cuatro terminales soldadas y ahora sí vamos a energizar esta tarjeta para ver si funciona correctamente y si tiene alguna falla la vamos a reparar